¿Quiere acomodarte a ti? ¿Acomodé el lugar con quién? Con un señor que tiene una casa en Acapulco. Incluso me mandó con él de vacaciones, sin estar comunicada con nadie. O sea, tú te mereces a alguien que te mantenga, que te dé, que te traiga como criada trabajando. ¿Qué te ocurre? Una fracasada como tú, que ni siquiera tiene ni un peso. No, por eso misma. ¿Tú te consideras una buena persona? Sí. ¿Te digo algo? No lo creo. Mi novio no es un naco. Jueves 5.30 de la tarde por Azteca 1.